El próximo 23 de noviembre en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón se realizará jornada de vasectomías. Este es un procedimiento de planificación permanente en los hombres. La vasectomía es una cirugía para cortar los conductos deferentes que son los que llevan los espermatozoites desde los testículos hasta la uretra. Después de una vasectomía, los espermatozoites no pueden salir de los testículos. Un hombre que se haya realizado una vasectomía exitosa no puede embarazar a una mujer. Desde que estoy acá en la institución nunca se había realizado una brigada de vasectomía. No tengo conocimiento si anteriormente la habían realizado, pero sí llevamos mucho tiempo. Entonces es una oportunidad para que la población de Sonzón y sus alrededores aprovechen. Es una brigada que va a ser dirigida a diferentes EPS porque veníamos realizando brigadas de tuectomía que solamente iban dirigidas a Sabia Salud. Por ejemplo, esta brigada de vasectomía va dirigida a Sabia Salud, Nueva EPS, Sura, Salud Total, FOMA y también personas que quieran realizársela de manera particular. ¿Qué es lo importante? Que el paciente esté activo dentro de las EPS que ya mencioné. Eso es lo único que importa. No importa el lugar de atención. Es decir, si una persona que tiene familia Canzonzon vive, por ejemplo, en Medellín y quiere venir hasta acá a realizarse el procedimiento, se lo puede realizar. O población de Nariño o Argelia o la Unión que quieran venir acá a la institución, se lo pueden realizar. Se inscriben previamente y se lo realizan. No hay ningún problema. Es importante que el hombre que decide realizarse la vasectomía esté convencido de no querer tener más hijos, ya que este procedimiento difícilmente es reversible. Es simplemente que el paciente esté ya decidido porque esto es un procedimiento que digamos que puede ser reversible, pero no es confiable que sea reversible. Me hago entender. O sea, estos procedimientos cuando se realizan, por ejemplo, la vasectomía, la tuvectomía, no son completamente irreversibles. Se puede revertir, pero es difícil. Son procedimientos costosos que no cubren una EPS y que aparte de realizarse no garantiza que se lleve a cabo una gestación. Y que si se lleva a cabo una gestación, en el caso de las mujeres, no garantiza que logre culminar la gestación. Entonces, por eso, la persona que tome la decisión de realizarse una vasectomía o una tuvectomía es porque está realmente confiado y seguro de la decisión que está tomando. Para ser parte de esta jornada se deben inscribir en la Oficina de Promoción y Prevención del Hospital. Y los únicos requisitos son ser mayor de 18 años y estar activo en una de las EPS. La verdad es un procedimiento muy sencillo, es de manera ambulatoria, incluso es más sencillo y fácil de realizarse que la tuvectomía en el caso de las mujeres. Entonces, sí deben aprovechar esta oportunidad. Sí deben describir previamente porque esta brigada, comenzando, la va a realizar Profamilia. Es la primera vez también que Profamilia va a realizar una brigada de estas acá en el municipio. Entonces, sí deben describir previamente, se pueden inscribir a través de la línea de PIP, que es 320-688-7030, o pueden acercarse a la oficina personalmente acá en el hospital, que es en el segundo piso. Si toman la decisión y están completamente inseguros, pueden aprovechar, porque es la primera vez que se presenta Canzonzon, no tienen que desplazarse a lugares lejanos como La Ceja, Río Negro, Medellín. No necesitan, pues como ellos mismos, hacer el trámite ante la EPS, sino que eso se realiza internamente. O sea, ellos se liberan de esos trámites que a veces es un poco, pues como molesto y toma tiempo. Entonces, sí deben aprovechar la oportunidad, que como les digo, no tienen que tener el punto de atención a Canzonzon, lo pueden tener en cualquier otro lugar y pueden simplemente acercarse acá.